Acércate más Y más, y más Pero mucho más Y bésame así Así, así Como besas tú Pero besa pronto Que te estoy queriendo Que no estás tuviendo Que me estoy muriendo Sin saberlo tú Acércate más Y más, y más Pero mucho más Y bésame así Así, así Como quieras tú Acaso pretende El desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo Que te pido yo Acá, acaso pretende El desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo Que te pido yo Que te pido yo Pero no está No está No está No está No está Gracias.